El río Tumbes se desbordó y gran parte de la ciudad quedó inundada. Más de 300 hectáreas agrícolas fueron destruidas. Ocurrió lo inevitable. Tras el rápido incremento del caudal, el río Tumbes se desbordó y empezó inundando unas 500 hectáreas agrícolas en San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital, donde siembran arroz, banano orgánico de exportación, limón, entre otros. El plátano que es básicamente el cultivo bandera en esta ciudad ya ha sido afectado y con dos días que esté bajo las lluvias prácticamente ese plátano se cae. La lluvia provocó que el río registre cerca de mil metros cúbicos por segundo. El río salió hacia la ciudad en la zona del Beso, con puerta de evacuación de aguas pluviales. En la avenida Mariscal Castilla, militares y personal municipal colocaron sacos con arena para evitar que el agua ingrese a las viviendas. También protegieron algunos tramos de la ribera. Lamentablemente los recursos son tan insignificantes que el decreto de urgencia de emergencia no ha contemplado esta situación porque la magnitud del daño causado por este fenómeno natural ya rebasa la capacidad regional, provincial y distrital. El agua llegó hasta la plazuela Bellavista y dejó a más de 20 familias aisladas. Senavi anunció que las lluvias continuarán hasta el 17 de marzo en forma intensa debido al ciclón formado frente a las costas peruanas. El agua llegó hasta la plazuela Bellavista y dejó a más de 20 familias aisladas.